Dice, se hacen las matrices A1,2,0,1. Lo que hay que poner cara de, oh, tu un buen río, tu un brollo, me gustaría en la playa, 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 en la playa. ¿Ves? Esa actitud. Esa actitud es que no, o sea, no, tu no puedes ver el otro punto de vista, que bien. Si, 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 también hay otro punto de vista, oye, que me gusta de esto ver el franco, ya está, ya está, hasta ahí. Yo cuando con todos los negros digo, oye, de mierda. Que bien, que puedo estudiar, que tengo un futuro, y puedo currármelo, que estoy aprendiendo. Y no, tú, eso, eso, tú, un estudiante, en talento, A cuadrado, A cuadrado es fácil. A por A. A por A. Como sea, A por A. ¿Cómo se multiplicaba? Pida por 1. Recuerda, pero no te lo estoy viendo. Pida por 1. Pida por 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 2, 2 menos 1, 2 menos 2, 0. 1 es 0, 1 es 0, 2 es 0, 2 es 0, 1 es 0, 1. A cuadrado es la materia de identidad. Entonces, yo, muchos chicos, si yo quiero hacer A cubo, A cubo va a ser, esto por la materia de identidad, que me da, que me da. A cubo otra vez A. Y A cuarta, por A, A cubo por A. Pero como A cubo es A otra vez, es A por A, que es A cuadrado, que es otra vez la materia de identidad. Esto es locura, ¿eh? Esto que invento del maligno, ¿eh? Entonces, si se da A elevado a 2016, donde digo maligno, digo Justin Bieber. A elevado a 2016, en Drácula, el hijo de demonio, mierda, Justin Bieber. Si el número es par, podría ser la materia de identidad. Estos se hacen a tu nivel, o sea, a tu nivel. Cuando te preguntan la atención de la actividad, se va haciendo hasta que te das cuenta del... 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 de la serie que sigue. Si no te has estado en un leí, si no me di cuenta, pues a ver... te darás cuenta. No es como yo cuando salgo a ligar, que... no le gusta a uno a ti y no te das cuenta hasta que te pegue una hostia. Esto te das cuenta... de hacer gilipoje... Uff... qué vocabulario que tengo pues... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... Qué... no? No, que tengo que irse. Pues ni lo que tengo que irse. Uuuuuh... Ehhh... Y... Ya no. Entonces cuando veas el ejercicio este, te equivocara en otra cosa, pero en esto no. Y luego otro que cae típico con una ecuación matricial. A por E, menos B, hay una forma de hacer esto sin hacer la inversa. No se si te gusta mas. Me gusta la inversa, es mas facil. No, no, es como manipulo, tengo una capacidad de manipulación. El bien es fiesta. Ven, yo quiero venir. A ver, acá lo llevo. Para pasar la A para allá, jugamos la inversa. Entonces la inversa de A, por la transpuesta de C, mas B. Voy a hacer la transpuesta de C, 2B. La transpuesta de A sería, tumbarla, mas B. 1 más 1, 2. Menos 1 más 2, 1. 2 más 2, 4. 2 más menos 1, 1. 0 más menos 1, menos 1. Menos 2 más 2, 0. Y ahora la inversa de A, ¿cómo se hace? Primero de terminar. Primero de terminar. Primero de terminar. Cuando llegue aquí ya. ¿Qué? Cuando llegue aquí. ¿Tú piensas seguido? ¿De qué? De estudiar. ¿Cuando me saqué? Me gustaría hacer súper bien. Pero primero hay que centrarte dentro. No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. No, no. Porque siempre pienso, lo que hacer es que no termino. Así que creo que voy a terminar. Sí. Lo que pasa es que ahora estoy en... En dos... Porque me gustan mucho los niños chicos. Es como para... Me gusta la pelea fría. Si yo digo eso de que me gustan los niños chicos, me meten en la casa. No sé qué. ¿Qué? ¿Qué quiero escuchar? Si yo digo eso de que me gustan los niños chicos, me meten en la casa. En fin. ¡Ah! No, no. La gente va a sentar a los chicos. Me meten en la casa. Me necesitan también para hacerlo a los niños. Bien. ¿Me van los niños chicos? Me van los niños chicos y los niños. No, pero tú lo mueres pero no. No, no, es un tío y ya, ya, me lo hablan los niños secos. Perdona, ¿cómo? Bueno, ahora, ¿qué te gusta? Para los niños, bueno, para todos, lo importante es que te guste, pero para los niños más importante es que te guste. ¿Qué te guste? Como no te guste, que se te nota y se te revela. De con los niños, a mí me pasa que un niño rico, pero con lo grande que tengo yo también. Se porta igual. Si no te gusta lo que estás haciendo, se enteren y ya no estás haciendo un puñetero caso. Ahora cogía de este, la sable estilístico, ya menos uno. De este y este, cero. De este y este, dos. De este y este, un. Le cambiaba el signo. ¿A cuál le cambiaba el signo? Guapí. A este y a este. Luego hacía la transpuesta. Y lo dividen de este en el demiótico en menos uno. Así que me queda que la inversa de A es. Uno, dos, pero uno. Ya por completarlo. Aunque me da risa. Pero cosa es la inversa. Por... Lo hago porque es mucho antes y loco. Y para que dos patrígenes puedan multiplicar, tiene que ser que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Esa es una matriz de los cuatro. Esa es. Uno por dos, dos. Uno por dos, dos. Uno por dos, dos. Cuatro. 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 Hay una edad de dos niños. De un año a veintitrés. En el año a veintitrés. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hasta que no les han podido cabeza. Joder, trabajo con él. Tienen la tapa del porqué.